El manejar nombres en una figura de un arraigo es como vulnerar a la persona. No podemos nosotros hablar de personas porque, ¿qué tal si después del arraigo resulta que no tuvieron responsabilidad? Y al rato ya los vulneramos públicamente. Entonces, la figura del arraigo es para investigación. Esperemos que cuando concluya, los que resulten con responsabilidad sean consignados con todo el peso de la ley y los que no, pues sean devueltos con todos sus privilegios y todos sus derechos como ciudadano. Policía que esté sujeto a proceso por las autoridades federales por vínculos con el crimen organizado ya no regresa a la administración independientemente de la suerte legal que corra. Hay algunas presentaciones que se hacen en calidad de testigos o presentados en donde ya ha habido un par de ocasiones en las que no se vincula ningún proceso penal y se han reinstalado. Estas personas habían sido nombradas en investigaciones desde antes. No ahora con el Gil. Desde antes habían sido nombradas. No habíamos hecho ninguna detención ni una presentación porque en aquel tiempo no contábamos con los elementos suficientes para que si eran detenidos, esta detención culminara en una consignación. Igual iban a detenerlos y luego salen y al rato están de vuelta aquí o si los soltamos y aunque no los recibamos nosotros, al rato van a estar trabajando al 100% para los malandrines. Entonces, aquí la intención es concretar detenciones, pero detenciones con hechos reales, con hechos comprobables, que al final concluían en una consignación y en una condena para ellos. Hay un jefe, hay un jefe y un supervisor. Esa información la va a manejar la Procuraduría General de la República. Nosotros colaboramos en la primera parte, como siempre lo hemos hecho, en asegurarnos una colaboración que haga efectivas las órdenes de presentación de parte de los agentes. Las investigaciones no paran. Desde que arrancamos la administración, la municipal, la estatal y la federal han estado haciendo investigaciones para limpiar la policía de Tijuana. Así es de que va a mantenerse todo lo que resta del año esa acción.